Hola, amigos, este miércoles 19 de abril de 2023 el Medellín visitó al Nacional de Uruguay y perdió 2 a 1 por el grupo B de la Copa Libertadores. Los goles del Nacional de Uruguay fueron convertidos por Pereira en el minuto 37 y Fabián Noguera en el minuto 90 más 6. El Medellín descontó con Luciano Ponce en el minuto 79. Por este mismo grupo se enfrentaron el Internacional de Brasil contra el Metropolitano de Venezuela y le ganó de local en el Internacional 1 a 0. Entonces las posiciones en el grupo B pasadas dos fechas están de la siguiente manera. Primero, el Nacional de Uruguay con dos partidos jugados, una diferencia de goles de más 2 y 6 puntos. Segundo, el Internacional de Brasil, dos partidos jugados, una diferencia de goles de más 1 y 4 puntos. Tercero, el Medellín con dos partidos jugados, una diferencia de goles de menos 1 y 1 punto. Y cuarto, el Metropolitano de Venezuela, dos partidos jugados, una diferencia de goles de menos 2 y 0 puntos. Así va pues este grupo B.